bendiciones hermanos en esta ocasión les traemos a un santo que predijo cómo será el fin del mundo le decían el ángel del apocalipsis y si nos estamos refiriendo a san vicente de ferrer en su predica sobre el juicio final en su predica sobre el juicio final el ángel del apocalipsis explicó que jesús no vendrá como vino la primera vez pobre y humilde sino con tal majestad y poder que todo el mundo temblará la gente dirá a las montañas y las rocas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que se sienta en el trono y de la ira del cordero apocalipsis 6 16 sin embargo jesús dijo pero cuando estas cosas comiencen a pasar miren arriba y eleven sus cabezas porque su redención está a la mano san lucas 21 28 la madre santa se sentará con él jesús separará a los pueblos de las naciones como un pastor separa a las ovejas de las cabras decía el santo que sabía la biblia de memoria san vicente también alertó ese día será mejor ser una oveja de jesucristo que un papa un rey o un emperador en sus sermones el santo describió cinco actitudes de las ovejas para distinguirlas sencilla inocencia gran misericordia paciencia firme obediencia verdadera y penitencia valiosa una oveja de si el santo no ataca con sus cuernos como un toro y tampoco muerde con sus dientes como un lobo ni golpea con sus patas como un caballo si quieres ser una oveja de cristo no debe golpear a nadie con los cuernos del conocimiento o del poder ya que los abogados golpean con los cuernos del poder juristas defensores u hombres que tienen gran conocimiento los mercaderes engañando a otros los señores y los matones con los cuernos del poder amenazando e injuriando y extorsionando con calumnias y amenazas y cosas similares escuchan lo que dice el señor de la boca de david y yo romperé los cuernos de los pecadores pero los cuernos de los justos serán exaltados salmo 74 11 bendiciones con los cuernos del conocimiento